Aquí vemos, aquí vamos que esta es la avenida 16 de septiembre, donde en un rato más llegará el desfile del homenaje que se hizo a Juan Gabriel. Ahorita aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, van a ser las 6 de la tarde, y pues ya el desfile ya debe haber comenzado, y están cerradas calles, y si se fijan no hay tráfico. Vemos aquí vigilancia, patrullas, tránsito, pero no hay tráfico por esta avenida, porque esta avenida en unos minutos más, pues llegará la comitiva de las personas con los carros alegóricos del homenaje a Juan Gabriel. También si vemos aquí, la gente va caminando hacia allá, hacia donde pues llegará la comitiva, como dije ahorita, del homenaje al divo de Juárez, el cual pues esperemos que esté muy agradable. Aquí oímos o escuchamos, y no sé si escuchen, pero está el tema de Juan Gabriel Juárez, es el número uno de fondo. En todos lados estamos escuchando canciones de Juan Gabriel, previos a este homenaje. Aquí vemos pues, que ya está la gente muy ambientada con Juan Gabriel. Veamos, escuchemos, escuchemos, aquí oímos el tema, cuál es el número uno, el número uno. Voy a acercarme para que se oiga mejor. Esta calle, como dije ahorita, está vacía, porque por aquí llegará en unos minutos más el homenaje a Juan Gabriel. Ya la gente se empieza a poner en las calles, a esperar este fusivo momento. Aquí vemos pues la gente con la música de Juan Gabriel. Yo personalmente pienso que Juan Gabriel se ganó el amor de Ciudad Juárez, y Ciudad Juárez también pues, se ganó a Juan Gabriel. Aquí vemos que la gente está esperando que comience este, pues merecido homenaje póstumo al divo de Juárez, que, pues que creo que Juan Gabriel es Juárez, y Juárez es Juan Gabriel, como él lo dijo en su tema, que compuso, el último que compuso a Juárez, con el título de, a Juárez. Aquí vemos la gente, por todos lados, esperando el momento para, cuando llegue, pues la comitiva. Donde quiera, no sé ustedes, verán que aquí hay unas bocinas, hay unas bocinas en los postes, con temas de Juan Gabriel, de toda la 16 de septiembre, que es esta avenida que estamos viendo, hay bocinas instaladas, para que la gente pueda escuchar a Juan Gabriel, desde donde quiera que esté ubicada. Aquí vemos mucha gente, mucha gente ya llegando, y no sé si alcancen a escuchar, se oyen los temas de Juan Gabriel por todos lados. A mí me da mucho gusto que esto esté pasando, porque, pues se lo ganó a pulso el divo de Juárez. Aquí vamos viendo donde quiera, hay gente esperando la llegada del grupo que viene desde la casa de Juan Gabriel, que estaba alejada a la casa que está aquí en el centro. Las calles, como ya vieron, están vacías. No hay vehículos transitando. Aquí vemos, pues, donde quiera hay música de Juan Gabriel, y donde quiera hay música de Juan Gabriel. Aquí vemos, aquí vamos, que esta es la avenida 16 de septiembre, donde, en un rato más, llegará el desfile del homenaje que se hizo a Juan Gabriel. Ahorita aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, van a ser las 6 de la tarde, y, pues, ya el desfile ya debe haber comenzado, y están cerradas calles. Si se fijan, no hay, no hay este tráfico. Vemos aquí vigilancia, patrullas, tránsito, pero no hay, no hay tráfico por esta avenida, porque esta avenida, en unos minutos más, pues, llegará el, la comitiva de las personas con los carros alegóricos, y, pues, del, pues, del homenaje a Juan Gabriel. También, si vemos, aquí, la gente va caminando hacia, hacia allá, hacia donde, pues, llegará el, pues, la comitiva, como dije ahorita, del homenaje al divo de Juárez, el cual, pues, este, esperemos que, que esté muy agradable. Aquí oímos, o escuchamos, y no sé si escuchen, pero está el tema de Juan Gabriel Juárez, es el número uno, de fondo. En todos lados, estamos escuchando canciones de Juan Gabriel, previos a este homenaje. Aquí vemos, pues, que, que ya está la gente, muy ambientada con Juan Gabriel. Veamos, escuchemos, escuchemos, aquí oímos, este, el tema, cuál es el número uno, el número uno. Voy a acercarme para que se oiga mejor. Esta calle, como dije ahorita, está vacía, porque por aquí llegará, en unos minutos más, el homenaje a Juan Gabriel. Ya la gente se empieza a poner, este, en las calles, a, a esperar este, este fusivo momento. Aquí vemos, pues, la gente con la música de Juan Gabriel. Juan Gabriel, yo personalmente pienso que Juan Gabriel se ganó el amor de, de Ciudad Juárez. Y Ciudad Juárez también, pues, se ganó a Juan Gabriel. Aquí vemos que la gente está esperando que, que comience este, pues, merecido homenaje póstumo al divo de Juárez. Pues, que, pues, que creo que Juan Gabriel es Juárez y Juárez es Juan Gabriel, como él lo dijo en su tema, que compuso, el último que compuso a Juárez, con el título de, a Juárez. Aquí vemos la gente, por todos lados, esperando el momento para, cuando llegue, pues, la comitiva. Donde quiera, no sé, ustedes verán que aquí hay unas bocinas, hay unas bocinas en los postes, con temas de Juan Gabriel, de toda la 16 de septiembre, que es esta avenida que estamos viendo. Hay bocinas instaladas para que la gente pueda escuchar a Juan Gabriel desde donde quiera que esté ubicada. Aquí vemos mucha gente, mucha gente ya llegando, y no sé si alcancen a escuchar, se oyen los temas de Juan Gabriel por todos lados. A mí me da mucho gusto que esto esté pasando, porque, pues, se lo ganó a pulso el divo de Juárez. Aquí vamos viendo donde quiera, hay gente esperando la llegada del grupo que viene desde la casa de Juan Gabriel, que estaba alejada a la casa que está aquí en el centro. Las calles, como ya vieron, están vacías, no hay vehículos transitando. Aquí vemos, pues, donde quiera hay música de Juan Gabriel, y donde quiera hay música de Juan Gabriel. ¡Feliz y desgraciado, muy sola! Más fuerte que nunca Siempre habrás saber O ya que estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así lo has detenido Aprovecho que estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Y cuando a mí me espanciero Por cada estrella que aparece, amor, es un Y cuando a mí me espanciero Y cuando a mí me espanciero Abrázame que el tiempo lleve Y el cielo es el cinto Y el tiempo es la media que cree Por eso te digo yo Abrázame 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 muy fuerte amor, manténme siempre así, abrázame, abrázame muy fuerte amor, y así yo soy feliz, abrázame muy fuerte amor, manténme así a tu lado, yo quiero darme ser mi amor, no lo que me ha dado, quiero volver con él, que es la forma otra que no, a mucho gusto de él, no lo he sido partidario, Pero a mí me tocó mentir cuando confía y creí Era el día que curó de nada, subía por mí Abrazame que el tiempo pasa, porque no se detiene Abrazame que el tiempo pasa, porque no se detiene Abrazame que el tiempo pasa, porque no se detiene Manténme siempre así Abrazame que el tiempo pasa, porque no se detiene ese Dios que siempre está con ti ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Pero el más, más grande aplauso para Juan Gabriel que se oye ¡Pero con honra! ¡Tenidas! ¡Ay Dios mío! ¿Ya vieron hace ratito a Zona Prieta, verdad? ¿Lo dieron? ¿Les gustó seguro? ¿Los puso a bailar? ¡Claro! ¡Claro! Fíjense que durante el tiempo que ellos estuvieron como invitados de enseñar a Alberto en los shows la pasamos increíble, son dos chicos maravillosos con un corazón de verdad impresionante, no podía ser de otra manera para estar trabajando con el señor Juan Gabriel, y entonces cuando yo estaba haciendo este disco y buscando qué canciones grabar se me ocurrió que si hago algo con Zona Prieta ¿Y qué creen? Que hablé con ellos y que me dicen que sí Inmediatamente nos pusimos a trabajar y quedó esta canción que les vamos a presentar ahora pero quiero que les den un muy, muy, muy fuerte aplauso Zona Prieta Zona Prieta Zona Prieta Me gusta cantar, cantar y hacer canciones de alegría y amor Para enamorados, felices y alegres Que hay siempre con la verdad Yo la vida estoy, estoy, estoy Yo la vida estoy muy feliz Y cuando estoy triste busco la manera Es hombre y mi amor